¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Karo Padrón, vocalista de Black Purple de la ciudad de Cuenca y quiero comentarles que estaremos participando en la primera edición del Festival Internacional Quito Blues Rock and Roll Girls, que se transmitirá a través de las redes sociales a partir del jueves 28 de enero hasta el domingo 31 de enero. Este es un evento en donde participaremos únicamente bandas femeninas en todo el mundo, así que también quiero agradecer a Pato Arricald por la invitación, siempre para nosotras es un gusto participar así que sin más nada que decir, espero que no se pierdan este chévere evento. ¡Chao! ¡Gracias!